Celebramos la vida y tres años tiene sus días y es una bendición tenerla con nosotros. Eterno Dios y Padre Celestial, maravilloso, tierno, bueno y gran Dios, te damos muchísimas gracias, muchísimas gracias Señor, por la oportunidad que tenemos de tener amar con nosotros. Te damos muchas gracias Señor, sígala conservando llena de salud, llena de vida y llena de ti. Te la entregamos cada año Señor y este año que comienza, lo declaramos que será el mejor de su día Señor, que tendrá grandes experiencias contigo, que tú la guardarás en completa paz, que los ángeles del Señor acamparán alrededor de ella cada día de los 365 días del próximo año, que la guardarás y que la librarás de todo mal. Te la encomendamos eterno y maravilloso Dios y te damos muchas gracias por ella. Dale mucha sabiduría a paz y a Cristian para encaminarla cada vez más y más, en tu bendad y en tu misericordia. Te damos gracias Señor por esta preciosísima oportunidad y por este día que no nos ha llovido. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Un aplauso. Amén. Amén.